Mira, acá hay otra tienda de carteras que se llama Longchamp y acá se pueden apreciar los precios desde 160 hasta 1000 euros Se llama Longchamp Mira, acá también está, qué lindas Qué bonitas estas carteras Ah, mire esa decoración Y bueno, ahora se está usando mucho la tela El vinil Y estamos en Annoia Val Es una calle, una de las principales acá del centro de Hamburgo Y bueno, acá están sus carteras